No me conocíamos de forma virtual, la verdad es que es un súper lujo por el fantástica de la conferencia que nos va a presentar esta noche nuestro compañero Edwin Drago. Edwin Drago es médico en Guatemala, ha hecho un pedazo, pedazo, pedazo de conferencia, bueno de seminario en el Congreso Internacional. León ha aplaudido de pie, 260 personas que estábamos ahí este día, entonces es la verdad un absoluto lujo tenerle a él aquí, en Petit Comité, para nosotros y también por la oportunidad evidentemente de grabar y transmitir y de mantener para el pueblo. Entonces, en primer lugar, agradecer a la Generación Escrita Española que hace posible que tengamos a Edwin con nosotros en España, en el Congreso y también con nosotros aquí en PES. Agradecer a Edwin que haga el recorrido con los centros de España, que también es un esfuerzo, no solo venir a España para el Congreso, sino también después hacer este recorrido, que también este contacto íntimo con los centros, ¿no?, se agradece y agradeceros a vosotros, ¿no?, vuestra asistencia y vuestra participación. Vamos a hacer como todas las actividades que hacemos, una pequeña oración, que es simplemente hacer este movimiento hacia el interior, tirar la mirada hacia este espacio íntimo y desde aquí pedir a nuestro Maestro Mayor que pueda inspirarnos, que pueda estar con nosotros, que nuestra psique sea permeable a todos los conocimientos que se van a compartir, a toda la liberación de amor que nuestros amigos espirituales nos traen, que todo esto penetre profundamente en quienes somos, transforme lo que necesita transformación, potente a aquello que tiene que crecer dentro de nosotros y nos haga seres más capaces de vivir en armonía con la doctrina espírita y con las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar a Edwin. Gracias. Bueno, buenas noches, quiero agradecerles. Gracias. Vamos a tratar de compartir este concepto porque muchas personas piensan que no tiene nada que ver el espiritismo con el aspecto de higiene mental. Sin embargo, nosotros pensamos que el espiritismo sí puede apoyar en alguna medida estos procesos. Comencemos viendo que en el 2009 en la clínica de psiquiatría, en los archivos de psiquiatría, el doctor Meneses y el doctor Meneses y Alexander Moreira hicieron un diagnóstico diferencial en el cual su objetivo era identificar criterios que pudieran elaborar diagnósticos diferenciales entre experiencias espirituales y trastornos psicóticos. Porque lo que sucede es que cualquier persona que no tiene mucho conocimiento de la doctrina espírita o que no tenga una experiencia clínica dentro del fenómeno espírita puede decir simplemente es un fenómeno psicótico. En los resultados, se identificaron nueve criterios con mayor acuerdo. Podría ser ausencia de sufrimiento psíquico, ausencia de servicios sociales y laborales. Fueron las condiciones que ellos hicieron para descartar y su conclusión es que dijeron que estos criterios propuestos, si bien alcanzan un consenso, necesitan más investigación. No fue totalmente concluyente porque evidentemente esto va con la ciencia y tienen que tener probablemente un metanálisis y muchas personas no están acostumbradas a que el fenómeno espiritual sea estudiado. Pero sí es factible hacer estos estudios. Lo que necesitamos es que hayan académicos que aprendan este proceso y que también los espíritas sepan entender que hay una necesidad para poder entender esta situación. Bueno, ¿dónde comienza esto y cuál es la interrelación que existe? Muy bien, en 1858 aparece la revista Espírita en la página 27 y comienza Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, que está indicando que hay una necesidad de una aproximación entre el escritismo y la psicología. Solo para ubicarnos, en aquel tiempo cuando fue en 1858, Freud aún no había establecido todos sus criterios. Estaban en intervescencia, estaban reuniendo una serie de conceptos de los grandes pensadores que fundaron exactamente la psicología. Pero él vio esa situación no solo futurística y todo se marcaba entre lo que era ciencia y religión. Que en aquel momento usted se imagina que era querer fusionar religión con ciencia. Era una locura, era irreal porque teníamos todavía los conceptos de Marx, muy plenos, donde el materialismo estaba bien explotado. Y adicionalmente no teníamos todos los elementos de juicio que tenemos actualmente con las ciencias cuánticas, neurológicas, psicológicas, endócrinas, que nos ayudan a hacer un marco conceptual que no podemos comparar con hace dos siglos. Entonces, vale la pena entender de que teniendo en cuenta que algún día debería ser parte del mundo de los espíritus la forma en que Kardec miraba este proceso. O sea, el hecho de pensar que nosotros tenemos algo más que un cuerpo material, que está preexistente a la vida, que está en este momento actuando y que tendrá un futuro, el objetivo mismo no es el cuerpo, el objetivo es el continuo del pensamiento, de la inteligencia y pues necesitaríamos un seminario realmente para que nosotros pudiéramos entender por qué motivo hablamos en esta posición. Porque lo que sucede es de que lo más importante de todo es saber qué es lo que pensamos. De todos los que estamos aquí, todos pensamos diferente y todos los que estamos aquí vamos a comprender de diferente manera la información. Eso depende del bagaje, no solo cultural, educativo, sino que también personal. Muy bien, eso quiere decir que nosotros somos seres individuales, pensantes, razonables, pero que tienen características propias. Claro está, las ciencias ya nos dicen que tienen un concepto biopsico-social y ahora lo tenemos espiritual. Eso es como platicamos en el Congreso recientemente. Sin embargo, ahora nosotros platicamos de espiritualidad. Eso es muy común. En muchas ciencias hay espiritualidad hasta en la construcción. Espiritualidad hasta en el jardín, en la biología, en todos lados existe este nicho. Pero, si hablamos en relación a la educación mental, vemos que en el campo intrapersonal, que es con uno mismo, ¿qué es la importancia de esto? Que genera esperanza al turismo e idealismo. Cosas que todos perseguimos, que es nuestro bienestar. O sea, no necesariamente se necesita tener un estudio o tener demasiado dinero o comodidades para poder lograr esto. Finalmente, el objetivo es darle sentido a la vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y lo que estoy haciendo me gusta o no me gusta? ¿O simplemente estoy perdiendo mi tiempo? En el campo interpersonal, con las demás personas, sumamente importante la tolerancia, la unidad, el sentido de pertenencia a un grupo. Cada quien de ustedes tiene un trabajo y pertenece a otra área. Mire, yo pertenezco a los zapateros de mejor calidad de Barcelona, o soy de los mejores científicos de esta área, o me dedico al área de higiene mental. Sin embargo, tales actitudes pueden movilizar energías e iniciativas positivas. Por eso es que la sociedad progresa. Y si progresa la sociedad es por el mismo hombre. Siempre vamos hacia adelante. No podemos decir como el discurso de siempre, mire, antiguamente el mundo era mejor. No, el mundo sigue siendo mejor. Que haya una diversidad y que haya cosas que a ti no te gusten, son totalmente diferentes. Entonces, leamos este libro que fue editado en 1964, siempre en la idea, fue por Esculano Pires, que se llama El Espíritu y el Tiempo, donde afirma que la investigación de los fenómenos mediúnicos fue desarrollada por Catec con la vertiente psicológica. O sea, al principio se imagina usted que era que los invitáramos aquí a ver una sesión mediúnica donde se mirara, que se elevan los papeles, que hace esto. Eso sería mecánico. Y que al final concluiríamos que es energía. Y que de alguna manera la energía podría ser. Pero eso no tiene trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es saber información al respecto de que si nosotros hemos vivido, y si como han vivido, como afectan nuestras relaciones actuales. Por lo tanto, Catec priorizó los problemas de naturaleza humana. Razón por la cual las personas espirituales ahora se saben que tienden a ser físicamente más saludables. Eso es una advertencia comprobable que nos damos cuenta por nosotros mismos. Evidentemente una persona que está con trastorno de la higiene mental no va a tener más salud. A todo el contrario, todos los que estamos aquí buscamos una salud. Estamos tratando de evitar medicamentos tóxicos, comemos más sano, hacemos ejercicio, meditamos, etc. Todos nos vamos en esta situación. Pero se observó una relación entre la implicación espiritista, que es diferente a un espiritualismo. En esa implicación espiritista hay diversos aspectos de la salud mental que tienen mayor éxito a la adaptación del estrés. Entonces, en Colombia hay una escuela de niños especiales, donde empezaron a tener pases magnéticos y reuniones para los niños especiales. Lo que se dieron cuenta es que aquellos niños especiales están en la tradicional forma con psicoterapia y todo bien. Hay unos que de veras no se aguantan y entonces los mandaban para allá porque decían allá esas cosas raras y entonces, bueno, los mandaron para allá. Sorpresa, los niños mejoraban. Y la única diferencia fue la oración y la meditación y el aspecto espiritual de ese colegio. Y ese colegio existe actualmente en Bogotá. Entonces, vemos también que en la época de 1986 al 90, en Brasil, hospitales psiquiátricos, donde si se hace el tratamiento psicológico tradicional, tarda más tiempo que si se hace con tratamiento espiritual. Por ejemplo, Curitiba, Río Grande del Sur, hay hospitales psiquiátricos espíritas. ¿Dónde? Aquí abajo, como la emergencia normal, hay cirugía, lo que todos conocemos. Solo un pequeño detalle. En el último lugar hay un centro espírita. ¿Qué tiene que ser un centro espírita en un hospital? Bueno, no solo ayuda a lo que es físico, que antes yo no lo entendía. Ahora yo sé que es sumamente importante que haya un centro espírita allá arriba o en cualquier ubicación. Pero se daba con problemas que tenían que ver con la conducta y los pacientes mejoraban. Entonces, no estoy diciendo que es lo que cura. No. Por eso es que nuestra plática va orientada a lo que yo quiero dejar en ustedes. Es un apoyo al tratamiento correcto, sensato y científico de las diferentes corrientes. No es como se dice, mire, es la panacea y esto va a salir adelante. Y lo vamos a ver. Vea que en 1883 de abril de Lane, donde él hace un estudio sobre el espritismo frente a la ciencia, tratando sobre la sugestión del logro post-hipnótico. Póngale atención. Es una sugestión del logro post-hipnótico. En esa fecha, en esa época, lo que teníamos eran procesos hipnóticos. O sea, ellos estaban estudiando el proceso hipnótico. No lo definían como Kardec, que decía que era un proceso mediúnico. Pero todos los científicos de aquel tiempo sí se dieron cuenta que después de la hipnosis había efectos en los seres humanos. Y entonces, según él, el espíritu se enriquece con la transmisión constante de elementos psíquicos del consciente al inconsciente. En buenas palabras, ¿qué es eso actualmente? Psicoterapia. Así, de simple y sencillo. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros? La psicoterapia. Nos ayudan los medicamentos en el caso de psiquiatría. Cuando ya tienen otras dificultades, entonces vemos que no hay ningún problema en que haya atención y apoyo espírita con el tratamiento psicológico, que es eminentemente científico, que tiene test, que tiene evaluación, que tiene fallos, que tiene problemas, más incluso como los medicamentos de placebo, y ocurre también en psiquiatría. Porque si no, ya hubiéramos salido de los problemas mentales, definitivamente. Entonces, pero yo quiero llamarle la atención al hecho de la fecha, al hecho de que, mire, este es el documento, la fotografía, el documento original, donde ya se hablaba de ese proceso, y la psicología no tenía establecido todos estos procesos que conocemos ahora. Como hace dos siglos, hoy, todos queremos encontrar la paz. Así entonces, en 1889 a 1900, el escritismo fue una parte integral de la psicología, aunque usted no lo vea, ¿por qué? Porque el escritismo estaba estableciendo, era la única que tenía categorizaciones por el trabajo de Kardec, porque había codificado y estaba, tenía una metodología, por así decirlo. Y, obviamente, las ciencias psicológicas estaban reestructurando. Prueba de ello, es que, inicialmente, en 1889, les tuve que hacer una copia del acta, aquí vemos 1889, 1891, donde, imagínense, nomás el que estaba acá, no era Charles Richard. No era cualquier persona. Y, ¿dónde? Decía, en las sesiones científicas dedicadas al hipnotismo, ya se dieron cuenta. O sea, si alguien dice, ¿cómo se le ocurre que el escritismo puede estar ahí? No decía la palabra ahí, escritismo, porque se estaba desarrollando, mire la fecha, se estaba desarrollando el proceso del escritismo, pero ellos ya sabían que obtenían algo equivalente con el hipnotismo y, probablemente, lo que tenían eran comunicaciones mediúmicas. Pero, le daban el valor, porque decían, imagínense, Babinski, ¿alguien se recuerda del signo de Babinski? Neurológico, imagínense, este caballero estaba estudiando esto. Y decía Babinski, de la Escuela de la Saint-Petrie, de París, defendía que, aunque la susceptibilidad existe en el germen y en todas las personas, el estado hipnotico requiere la existencia de un estado patológico. ¿Sí es cierto? Claro, una persona que tiene una obsesión actualmente, hay que buscarle un estado patológico. Cuando, en la atención fraterna de un verdadero centro espírita de calidad, se sepa hacer esto, y se detecta que una persona tiene un proceso patológico, lo correcto es referirlo a un psicólogo, para que conjuntamente vayamos. Pero, si imagina usted qué es, que venga la persona, yo le hago el diagnóstico, y le digo, tiene que ir con un psicólogo, y el psicólogo le pregunta, ¿y usted por qué viene aquí? Es que me mandaron del centro espírita, por eso es que está usted así. Ahí se fue la cabosa, ¿me entiendes? Ahí es donde precisamos que los profesionales vayan entendiendo lo que nosotros procedamos a hacer. La espiritualidad, evidentemente, contribuye a la mejora de la salud, gracias a varios actores. Insisto, no es como aparece en las publicidades, vaya a tal lugar, ahí cura. Eso es igual que nosotros los profesionales, hay grandes profesionales que obtienen una tasa grande de curaciones, etc. Pero, no todo lo curamos. Existe un rango, un porcentaje que no logramos salir adelante. Pero, en la espiritualidad, si hay algo que contribuye, son el estado psicológico, evidentemente. Pero, síguese bien. En la espiritualidad, es importante la esperanza, el perdón, el altruismo y el amor. ¿No tengo yo eso fuera de la espiritualidad? En el espiritualismo. Porque, ¿qué les enseñan cuando vienen aquí ustedes? No, no les enseñan otra cosa. Y hay gente que se aburre de venir. Porque dicen, lo mismo me enseñan siempre. Pero, el problema es que esto no entra en uno. No hace el insight. Y no hace uno lo posible de poder desarrollar lo que nos están enseñando. La otra cosa es el equilibrio de funciones. Si bien una persona, para tanto de buscar esto, pero es una masa de nervios, que precisa un medicamento, aunque hagamos aquí, pásese de todo esto, no va a funcionar. Va a necesitar un equilibrio. Muy bien. Alguien me decía, y usted quiere convencerme que los científicos de la talla de Mavinsky y de Ritschek se fijaban en lo que usted dice. Así me dijeron una vez en una conferencia de gente. Entonces, tú me quieras buscar eso. Y esto lo pueden buscar en internet. Este es el protocolo del Congreso Internacional de Psicología de 1892. Donde, dentro de su programa, tenían ya la herencia. Estaban comenzando con ese proceso. Pero, miren usted que interesante, herencia de memorias especiales. Se estaban dando cuenta ellos de que hay personas que tienen diferencia a lo normal. Pero, miren el capítulo, hipnotismo. Vamos a ver qué tan acusiosos son ustedes. Casos de errores en la observación de fenómenos de su gestión hipnótica. El sueño normal y el sueño hipnótico. ¿Cuál es la diferencia? Se imaginan ustedes que estas grandes eminencias hubieran tenido sonogramas. Hubiera sido fascinante para corroborar una cosa con extra. Y miren esto. Yo me fui de espaldas cuando hice la investigación. Herencia de la sensibilidad hipnótica. Hagan un estudio. Simple. Encuentren un medio. Y preguntan ustedes cuántos medios han habido en la familia. Se dan cuenta que hay varios medios. Pareciera que la mediunidad se vea. Imagínense de cuánto. Y alguna persona dice, estas son cosas nuevas que se les ocurrieron. No. Ya estaba predicho. E imagínense usted. Pero hemos indicado, más especialmente, algunas cuestiones. Estas son las que preocupan actualmente a los psicólogos y a los fisiólogos. Miren quién opinó. ¿Sabes, Richard? Yo creo que vale la pena. Por lo menos, no estoy diciendo que es la verdad. Bueno, estoy a regresarnos al 2020. Ya me les traigo un siglo. Bueno, en este libro manual sobre espiritualidad, religión y aspecto mental, dice que uno de los principales mecanismos propuestos para explicar estas relaciones es el afrontamiento religioso. Muchas personas están frente a los eventos estresantes de la vida, recurriendo a su sensibilidad y este proceso amortiguo. Eso lo sabemos claramente. Si una persona tiene un cáncer terminal y tiene una religión, lo afronta de mejor manera que otra persona que no tiene. No estoy diciendo que tiene que ser espíritu. Que él sepa que va a ir al cielo, al infierno o que va a ver la vaca sagrada hindú y lo consuela todo bien. Yo no preciso que él cambie su forma de pensamiento. Lo que sí me interesa es de que él no sufra tanto para un proceso normal en que todos tenemos que pasar. Es como decirles ahorita, certeza de que los que estamos aquí nos vamos a morir. Es lo único que les puedo decir que es cierto. Lo demás es mentira. Todos los que estamos aquí vamos a desecarnar. ¿En qué momento? Y si me preguntan, ¿Usted le tiene miedo? No es que le tenga miedo, pero yo no me quiero ir todavía. Yo estoy feliz aquí. Me encanta la vida, a pesar de sus penas y cuestiones. Ajá. Muy bien. ¿Cuáles son otras posibles explicaciones como la religión puede afectar a la salud? Interesante. Somos una doctrina espírita que no es religión. Oiga, sería. Pero hablamos del aspecto religioso porque es lo que más podemos estudiar. El respeto por el cuerpo. Hablamos de eutanasia. Eso es algo que necesitamos dialogar el otro día y que me inviten por acá. El mejor estado psicológico vale la pena mejorar mi estadio y la optimización de vías psico-neuro-inmunológicas. El positivismo siempre va a activar esta vía. Comienza en el cerebro, pasa por las neuronas y estimula la inmunología. Y esto también tiene que ser hora de otra cuestión. Y ahora pues ya tenemos la psico-neuro-endocrina y también la psico-fisiológica. Todo esto lleva evidentemente a la estrategia de afrontamiento y reducción del estrés. Estoy hablando de religión. No estoy hablando que eso es absolutamente espírita. Es un fenómeno que cualquier cosa, en otras palabras, toda religión ayuda a la respuesta de sí. Pero ahora bien, todo depende de cómo el paciente logre aprovechar esa conexión religiosa. Si una persona dice, sí, va y no cree, no hace el rosario porque es católico, como debe de ser, no hace sus retiros porque es protestante, no vayan a ningún lado. Tienen que tener estabilidad. Muy bien. Entonces nos hemos dado cuenta que ya hay enfermedades relacionadas con el estrés. La hipertensión arterial, la diabetes, el infarto, los accidentes cerebrovasculares. Y incluso vemos en casos del cáncer de mama, las mastectomías, la religiosidad cambió esos procesos. Entonces tenemos un poco de esperanza, ¿no? Dentro de ese caos hay esperanza. Una esperanza que científicamente es comprobable. Que ese es el detalle de que hablamos. ¿Es ciencia o no es ciencia? Muchos vamos a querer ver artículos en metanálisis. Pero la evidencia diaria, yo estoy seguro que sé que clínicos pueden darme fe de que esto puede proceder. ¿Cómo es que la escrituralidad incluye? Muy bien. El encuentro clínico es un momento único, donde se exponen dos singularidades, el profesional y la persona. Como profesional usted puede tener soporte. Pero un profesional con todos sus títulos de respaldo y conocimiento, no necesariamente va a llegar y le va a decir, sí, así va a ser. A la paciente no le importa cuántos títulos tenga usted, le importó que el doctor se acercó a mí y me dijo, con certeza, te vas a curar. Probablemente le haya dado un placebo, pero la señora se curó. ¿Qué fue el proceso entonces? Eso es como la espiritualidad ayuda. En la consulta solemos llamarla, se ponen quejas, problemas, deliviades, angustias, pero nosotros tenemos que arrumarnos de todos esos elementos. Y aquí hay una definición que también la pueden buscar en la red. ¡Ay! ¿Los atacan? La espiritualidad puede definirse, como dice la doctora Kurchaski. La doctora Kurchaski es actualísima. Actualmente está dando cursos online, si quieren tomarlos. Como una dimensión de la humanidad, que puede expresarse a través de las creencias, valores o prácticas, representando la búsqueda de conexión y trascendencia del individuo. Y ahí la mejoría. Donde un paciente que cree que simplemente va a ir a parar a una tumba, lo que va a pensar es que tiene una trascendencia. Eso va a cambiar completamente todo. Recomiendo que le hagan este journal. Solo que imagínese usted, un brasileño escribiendo en un journal asiático. ¡Ja, ja! Interesante, de verdad no le dieron cabida. De verdad, donde está el materialismo puro. Lo platicamos en el Congreso Nacional, ¿verdad? Donde los países decían, no, aquí solo lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando hablamos de marca. Bueno, en 2013, habla de la implicación espiritual para el entendimiento de la mente. Y sus objetivos, y sus métodos, y sus resultados. Para no aburrirnos, nos quedamos con un pedacito de resultados. Los estudios neurofuncionales han demostrado que están relacionados, pero no necesariamente causados por patrones funcionales complejos en varias áreas del cerebro. Esto es un momento importante. La conclusión fue, no fue, mire, la espiritualidad no funciona con el cerebro. Son ciertas áreas, y estamos hablando del 13. Ahora, en el 2023, ya tenemos resonancias magnéticas funcionales que comprueban esta situación. Un poco más cerca de nuestra experiencia cotidiana y concreta, pues, evidentemente, está la religión. Como expliqué, como puede ver, este es un concepto muy amplio y abstracto. Según Pianini, es un conjunto de símbolos, dogmas y prácticas convenientemente adoptados por una determinada comunidad como forma de expresión de su vinculación con lo que cree sagrado. Me encanta la definición. ¿Por qué? Porque las religiones tienen símbolos y las religiones tienen dogmas. Ahora sí les presento la diferencia con el discurso. Ni tenemos símbolos, ni tenemos dogmas, ni tenemos prácticas rituales. Pero tenemos el mismo reto. Entonces va a depender qué es lo que quiere la persona. Hay gente, esto la va a sanar, acéptelo, sánese. Si lo acepta y lo agarra, y dice, se sana y estuvo, ¿me entiendes? Así es como ocurre, ¿verdad? Ya tengo una sanada. Y entonces, pues va a depender qué es lo que le queremos mandar a la persona. A ustedes han visto el montón de personas que cargan pitías aquí colocadas. Dios guarde, se le pierde la pita. Ya, ya no, es una muleta que tiene incluso para su forma de trabajar. Entonces, tenemos elementos estructurales humanos de espiritualidad ligada al mantenimiento del fortalecimiento de la salud física, mental y social. O sea, ya no hablamos solo de curación del cuerpo, sino que también de nuestra propia sociedad. Un individuo sano tiene que cambiar su sociedad. Si, por ejemplo, aquí en lugar de ustedes que están invirtiendo su tiempo en venir a escuchar esta plática, que creen que probablemente puedan obtener algo. Viniera alguien, ay, no, usted, eso que está hablando, eso no se ve. Yo ya probé, ya fui aquí, ya fui allá, ya fui con tal doctor. ¿Han encontrado a sus pacientes? Yo sé que todos somos 500 pacientes. Y si no son terapeutas ustedes, tienen esos amigos. Mire, tómese tal medicina. Ah, no, me da alergia. Y tómese esta otra. Peor usted. Casi me muero con esa. Eh, ¿conocen ustedes a alguien así? Yo creo que conocen a alguien así. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que la consulta de acercamiento a la espiritualidad se puede realizar de forma natural. No necesita tener ambientes mágicos, como en América, por ejemplo, vemos mucho. Ajá. Usted entra y hubiera encontrado aquí centro espírita y esperaba que hubiera ciencias o cuarenta imágenes. Apáguenme la luz porque si no, no funciona. Bueno, de repente hasta música así, todas raras, etcétera. No. Hay que orientar a las personas que no necesitamos eso. Pero que sí es fundamental conocer la fe o creencia en el individuo. Y eso lo tiene cualquier terapeuta. Desde un fisiatra o lo que fuera. Hay gente que va con la persona que probablemente tiene menor sentido académico de la enfermedad. Pero le dio tanto amor, tanta confianza, que él de ahí sale. Pero pleno, de mejoría. Mientras puede ir con un superespecialista, porque el superespecialista para eso estudió mucho. Y que la receta para un artista reumatoideal se quede con ácido acetil-salicico. Mire, tuve que pagar 400 euros por una receta que la señora de la vecindad me hubiera dado. Ajá. Pero es porque el conocimiento era para eso. ¿Correcto? ¿Qué va a hacer el paciente? Romper la receta. Esto no sirve y no ocurre. Entonces, es interesante cuestionar si el individuo tiene preferencia por algún líder espiritual o religioso. O cualquier persona o grupo que le traiga elementos espirituales. Y esto se caracteriza mucho en el espíritu. Usted viene al centro espiritual, a Maleo Mingo Soler. Y usted no es obligado a ser parte de este grupo. Ni tampoco se le va a quitar el beneficio que podemos darle si usted no quiere seguir con nosotros. Hay gente que puede venir aquí 40 años y nunca dar, pero ni un centavo. Pero aquí en el proceso, lo que se trata en el espíritu, se dice que la caridad es un método de tratamiento. Cuando uno desprende. Y la caridad no es necesariamente dar dinero. La caridad es dar una sonrisa, prestar un ratito en las orejas, acompañar a alguien. Eso puede ser el tipo de caridad. ¿Qué tiene de interesante esta fotografía para ustedes? ¿Qué les llama la atención? La luz. ¿La? La luz. ¿La luz? ¿Alguien más? Anímense. El paisaje. ¿El paisaje? ¿Qué otra cosa? A mí me transmite conexión. Exactamente. Mire. El rasgo humano es sumamente importante. ¿Qué es como usted lo siente? Es sumamente importante ese proceso. Así ya va dirigido nuestro apoyo espiritual. Bueno, evidentemente la espiritualidad y sus beneficios para la salud ha hecho que estos estudios se vayan aumentando. Y recuerden ustedes que la espiritualidad es un conjunto de valores morales, mentales y emocionales que orientan el pensamiento, el comportamiento. Bueno, usted lo va a poner fácil. Enfermedad péptica. Ah, sí tengo un problema de acidez, etc. Claro, pero te comes la morcilla, te comes el jamón, te comes las frituras y tomas café como de escocido. No hay doctor que te lo quise. Tomas el omeprazol, cualquier cosa que haya por ahí. Pero vamos a seguir iguales. Y es más, te vives peleando con todo el mundo. El ácido continúa. Entonces, es sumamente importante que la espiritualidad tenga un apoyo al respecto de los valores morales, mentales y emocionales. Bueno, ¿cómo los cambiamos? Ya nos concientizamos de ese proceso. Entonces, para nosotros los espíritas es importante los buenos sentimientos que elevan las frecuencias de las emociones positivas. No es simplemente, mi querida niña, sé positiva. Sí, soy positiva. Pero el mantener los buenos sentimientos eleva esa frecuencia. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? Sirve porque nosotros estamos en interrelación con los espíritus en la vida diaria. Mire, entonces, yo vivo platicando con ellos. No, no es así porque serían los psicóticos. Sino que lo que ocurre es que podemos abrir puertas y canales en cierto momento. Y entonces, nos ayudan. La cardióloga Magallanes confirma que la ciencia y la espiritualidad pueden combinarse cuando se trata de la salud. Los estudios científicos sobre el tema en los últimos cuatro años que hizo han sido enormes. Según ella, en la actualidad existe una fuerte evidencia que muestra que nuestros sentimientos, emociones, actitudes y valores definen una serie de riesgos o proyección en la cardiopatía. Vuelve a insistir que lo que más ayuda es el perdón, la gratitud, la empatía, el optimismo. La ira y el pesimismo y el miedo liberan todo lo contrario. Entonces, lo que se trata es que cuando vengan a un centro espírita, podemos darnos cuenta que si alguien viene con este proceso, sea totalmente al contrario. ¿Cómo lo logramos? Con los pasos. Con los pasos ayudan grandemente. Yo no sé cuánto le ha ayudado, o mejor dicho, cuánto usted ha permitido creerle. Que ese es otro proceso para encontrar esto. Mis queridos amigos, la vida es bella. La vida da felicidad. Si usted me dice que no, le invito a que pruebe en otro lado, como probar un pastel. No, no me gusta. Intéptelo. Intente ser feliz. Intente ver la situación de otra manera. Así usted se convierte. No va como el sanador. Es usted el que se sana. Es usted el que tiene todo esto. Muy bien. Aquí tenemos el primer foro de espiritualidad de salud realizado en el Consejo Regional de Medicina de Salvador Bahía, en Brasil, el 7 de diciembre, donde destacó la importancia de la espiritualidad y en el cuidado de eso. Cuando buscamos utilizar la herramienta de la espiritualidad, finalmente llegué a Cristo. Esto es una herramienta. No es la panacea. Tiene dos propósitos. El primero es el replantamiento del proceso de enfermedad. Fíjate, por favor. No es lo mismo decir, soy materialista, soy ateo. Después de eso no hay nada. Tengo un cáncer. Entonces yo ahorita voy, me emborracho, me drogo, porque nunca lo he hecho y como solo hay una sola cosa, así viviré mis últimos días desordenados. Bueno, el replanteamiento es diferente. Miren, este es un proceso. Por este momento usted va a sufrir, pero usted después de su espíritu inmortal va a tener otra oportunidad. Mi razonamiento me dice, toda mi vida he sido correcta y me ha ido bien. Voy a terminar mi vida de esa manera. Es un replantamiento. Y lo hemos visto. En los años 80, yo tuve la oportunidad de estar en Brasil en unos talleres de clínicas de apoyo para los pacientes con VIH. Pacientes que eran deprimidos, negativos, que ellos decían que esto se iba a acabar, que no existía otra cosa. O sea, morían más rápidamente, consumían más medicamentos. Y aquellos que cambiaron su forma de replanteamiento, disminuyeron medicamentos y mejoraron. Hoy el VIH ya no es mortal. Ahora es una enfermedad controlable. Pero ¿por qué? Porque ya se tiene esa esperanza de vida. Y obviamente la evolución de los retrovirales y el conocimiento médico. Muy bien. Hábitos. Hábito de orar, meditar y adaptar la vida. ¿Quiénes hacen esas tres cosas el día de hoy? Hoy lloró. Hoy meditó. Y hoy hizo una adaptación de su vida. Pregúntame. ¿No? Tal vez sobre él. No medité. Y adaptar la vida. Pero ¿qué ha hecho? Yo no se lo voy a decir. Tú tienes que descubrirte. Un autodescubrimiento para saber qué crees que puedes hacer. Para que haya los cambios moleculares. Para que una proteína que existe en las células induzca condiciones de cambios inflamatorios. Hoy sabemos que muchas enfermedades que ni se imaginaban. Tienen cambios inflamatorios. Esto está muy bien estudiado en estos últimos años. Y cuando las personas meditan o tienen prácticas espirituales fortalecen el sistema inmunológico disminuyendo esta proteína que reduce la inflamación. Y eso es lo que hace. Así que, como decía muy bien, la espiritualidad. No hay milagros. No existen milagros. Son procesos. Que van desde mucho tiempo. El doctor Ribeiro, pues destaca un hombre biocipo espiritual. No me alcanza el tiempo para decir esto. Me llevé tres horas hablando de esto. ¿Dónde realmente es un complemento total? El bienestar espiritual es lo mejor. Hoy, en las comunidades universitarias, ya hay una asociación de factores sociodemográficos de auto-evaluación. En muchas universidades médicas, ya están estudiando el componente espiritual dentro de los pensos de aprendizaje de médicos. Cada vez hay nuevos análisis, pruebas, correlaciones que los invito a buscar. Hay una cosa interesante. En la concepción de Marquez, en el 2003, el bienestar espiritual se refiere a la apertura de la persona a la dimensión espiritual. Eso sí me interesa que lo veamos. ¿Qué tan abierto es usted para esa dimensión? Miren, como que yo creo, ahora que pusieron el cartel o un amigo me invitó. En realidad, yo le sugiero a usted que haga una apertura. Que eso que estoy hablando, únicamente lo estimule a leer, a explorar este proceso, donde el individuo que practica actividades espirituales busca un recurso interno, lo que contribuye positivamente a un resultado de autoestima y esperanza. ¿Saben que recientemente un barco dio vuelta? Estoy hablando de hace tres, cuatro días. Y quedó vivo el cocinero. Y el barco se hundió. Y se quedó una burbuja de aire. Y que bajaron los de buceo de rescate. Y lo que iba era ir a sacar cadáveres. Y el susto que se pegaron cuando encontraron a alguien que estaba vivo. Bueno, eso significa trascender mentalmente. ¿Qué hubiera pasado si esa persona y qué hago aquí? Estoy hundido en el mar. ¿Me tengo que morir? Imagínense, todas las herramientas que tenemos aquí, hay gente que se siente así. Y él no, tranquilamente. Siguió soportando. Hizo su residencia e hizo la sobrevivencia. Así que nosotros tenemos los mecanismos que la naturaleza y Dios nos ha prestado para ese proceso. Los invito a que estén de esta manera. Que no esperemos a estar estresados, mal, en el último momento para poder hacer esto. Este estudio del 2012 de 800 estudiantes universitarios en cuatro países. Portugal, Mozambique, Angola y Brasil demuestra que quienes frecuentan lugares religiosos tienen mayor bienestar religioso, existencial y están satisfechos con la vida. Los autores relatan que los brasileños frecuentan más los lugares religiosos y tienen mayor bienestar existencial. Ni en la escala de 60 puntos obtuvieron 45.5. ¿Cómo está Europa aquí? ¿Desde el punto de vista religioso? Viviendo en Brasil, en el medio. Sí, viviendo en Brasil. ¿Cómo estamos aquí los europeos? Mucho gusto. Pues yo he visto que todos los lugares religiosos son más museos. Nadie va, nadie quiere. Como que si la moda fuera, no tener religiones y la chica. Ajá. ¿Y por qué no cambiamos el asunto? ¿Por qué no cambiamos el proceso? En el Congreso, la Federación Espírita Española está ahora iniciando lo que es el Instituto de Aspectos Psicológicos con el afán de poder ver que la persona que tiene un criterio como el europeo pueda hacer con lógica y entendimiento todos estos pasos, porque todo esto no es solo de investigar y leer, precisa un estudio más detallado. La salud, entonces, está influida por la espiritualidad, que es un recurso psicosocial, individual y probablemente comunitario. Porque yo le pregunto, todos aquí hoy comimos, tenemos calzado, tenemos un trabajo, tenemos certeza de seguridad de edad. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen eso? Una cantidad increíble. La doctrina espírita que se va, que tiene como característica, que no tiene que ser cobrada. Cuando diga espiritismo y sea cobrado, huya. Pero así, inmediatamente, huya, de media vuelta. Porque podrá estar adornado de muchas cosas, pero no es lo correcto, por una razón. Todo este conocimiento que yo estoy procurando pasarles, desde el punto de vista espiritual, yo no lo compré, yo no fui a una universidad como hice con mi especialidad. Fue gratuito, yo no puedo vender esto. De igual manera, son estos centros espíritas. Muy bien, vamos a irnos acá. ¿Ustedes creen que los hombres se gustan ver así? ¿Cuántas veces han visto un hombre de verdad? ¿De veras? Están en las iglesias. Aquí no pasa nada. Ustedes recen, yo no. ¿Cuándo han visto eso? No. Porque es parte de un machismo. Es parte de que yo soy Superman. Porque de alguna forma tiene que ser una explicación, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros, los hombres, tenemos, no te vayas, cáncer de próstata, quiero verlos. Cuando tenemos problemas hepáticos terminales, esto va a ser el diario vivir. Ahora que ustedes son jóvenes y lindos, no les importa ir al baño o no. Hasta molesto es tener que ir al baño, pierdo tiempo. Pero cuando tengan 80 años, ahí me cuentan. Están esperando el momento en que puedan ir al baño. Ya sea para orinar o para despegar. Es totalmente diferente. La investigación de Costa en el 2008 de 166 estudiantes de psicología, mostró que 86% de los participantes tenían una religión, especialmente católica, en el 47%, siendo que el 70.4% de ellos no participa de actividades espirituales y religiosas. Entonces, ¿a qué tú vas por sociedad? Es como cuando le invitan a uno a un casamiento allá en América. Ajá. Se va a casar alguien, ese es el único momento que llega a la iglesia la persona y hace el ritual y toda la cosa, pero en realidad la religión no está en uno. Muy bien, si no te gusta la religión, tienes una opción. Tienes la doctrina espírita, que no tiene todos esos signos, que no tiene todo ese protocolo. La salud espiritual y espiritualidad son iguales o diferentes. Yo creo que ya quedó bien establecido que es diferente. ¿Es lo mismo la salud espiritual que religión? Vuelvo a preguntar, ya quedó claro, no tiene nada que ver. El espiritismo no es una religión. Así que, dejemos las cosas bien claras. Alguien se va a asustar. Usted me dice que lo que está diciendo aquí no es religioso. Esto no es religioso. Tiene cegos y características religiosas. La oración es un cegos y características religiosas, pero no es un dogma. Si usted no ora, nosotros como institución lo perdemos. ¿Quién pierde? La persona que no ora. ¿Cómo lo puede obligar a usted a orar? Eso no lo puede hacer. Es usted el que tiene que sentir el proceso de la oración. De igual manera pasa con los pases. Por eso es importante la salud espiritual. ¿A qué le llamamos salud espiritual? A esto que estoy tratando de transmitirle. Y ponga atención. Los estudios han demostrado que la espiritualidad aumenta la esperanza de vida en siete años. ¿Le parece bonito el anuncio? No, en realidad es un estimado. Y yo si alguien me dice, mire, si usted hace un proceso de espiritualidad va a estar mejor. ¿Y cuánto me va a cobrar? No le va a costar nada. Le va a costar su educación, va a costar su esfuerzo y va a costar su fe. La buena salud espiritual repercute directamente en la calidad de la vida. Nosotros hemos visto, hay estudios en Estados Unidos que reduce hasta el colesterol. Hay personas que viven tomando escatinas una cantidad de años. Y siempre que uno llega, doctor, sigo alto, sigo alto. Y ya dejé el tocimiento, el jamón, todo eso tan sabroso lo deja uno. Y las escatinas ahí están y tienen hasta efectos secundarios y no mejoran. Pero hubieron quienes sí mejoraron, sí. ¿Por qué? Los sentimientos de positividad también ayudan a reducir las hormonas relacionadas con el dolor, el cortisol y todo lo que está vinculado con la serotonina. ¿Qué es lo más esperante? Lo que más quiero dejarles el día de hoy. Bueno, amar nuestras relaciones personales. ¿Con quién hay que ser caritativo? Con el señor que pasa aquí enfrente, ese equipo roja y todo el estado. Da beneficiencia, ¿no? Usted no quiere que sacar un euro para darlo. Pero sí puede dar algo más. Y la caridad se hace con la persona que usted vive. No importa quién sea, qué denominación, cómo sea su relación. Con aquel que usted abra sus ojos y lo encuentra a la parte. Con él comienza la caridad. ¿Cuál es el significado? ¿Tiene significado mi vida? ¿Cómo estoy hoy? ¿Hoy soy feliz? ¿O estoy triste? ¿Estoy feliz? ¿Estoy triste? ¿Por qué? Y obviamente la esperanza. La esperanza es que la guerra de Icronia se venga para acá. O que comience y siga a Palestina y Israel y termine haciendo todo. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cómo es la positividad que tenemos? Para eso, les invito a leer desde el principio. El escritismo es su más simple expresión que lleva esto. Imagínense, comencé diciéndole que en 1858 este codificador nos habló de lo que yo he tratado de expresar. Y la única solución que usted necesita es estudiar y querer ser un interés. Muchas gracias. Gracias. Si usted tiene una pregunta y podemos contestarla, va a ser un verdadero placer. Por favor. Doctor, ¿por qué cree que en las sociedades occidentales hay adversión a la religión, incluso a todo lo que sea espiritual o tenga visos espirituales? ¿Cuánto al Estado le interesa que usted tenga ese proceso? Pareciera que no fuera importante, pero la sociedad demarca, como las empresas nos demarcan. Comprar una sola marca, hacer un cierto criterio. Todo esto hace que el ser humano pareciera que fuera escéptico, que el consumismo sea lo más importante y no la espiritualidad. O sea, nosotros somos útiles para los grandes comercios, gastemos, hasta gastemos en nuestro entierro. ¿Verdad? Porque ahora es más caro que lo entierren a uno que curarse. Entonces, a diferencia de lo que pasa con el oriente, ¿no? Occidente, China, que desde que es pequeño, un niño de cinco años se levanta con su pañal, mira el sol y comienza a orar. Un niño aquí, buenos días, y pelea por el celular. Bueno, esos son procesos. Y luego de eso, la compensación. Que grande en su vida es tener títulos, riquezas, tener un chalet, tener un barquito para ir a dar una vuelta. Sabiendo de que el barco tiene dos momentos felices. El día que lo compra y el día que lo vende. Porque es un dolor de cabeza la manutención. Usted es feliz cuando saca el coche de la agencia. Pero a los diez minutos de estar en la calle ya no vale lo mismo. Bueno, son cosas que nosotros tenemos valorizaciones diferentes. Lastimosamente, hemos llegado a que no es importante que usted se dedique a el crecimiento espiritual. Que es lo único que usted y yo nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero ahí está el concepto. Si yo no creo que voy a vivir más tarde. O que si voy a vivir, voy a estar en un lugar como el paraíso. Yo personalmente, de verdad, me aburriría. Se imagina usted que es estar bien siempre. A mí me encanta la aventura, me gustan los retos, me gustan saber si puedo sacar adelante un paciente y me voy a sentir feliz cuando ese paciente esté adelante. Es diferente a saber que nosotros tenemos procesos donde entonces le vamos a dar valor a su amor y le vamos a dar valor al no odiar. Porque si hacemos lo contrario, también vamos a probar el resultado del desamor. En espritismo hablamos de ley de causa y efecto. Y no nos ponemos a pelear de que estamos en contra de un aborto. No. Yo le digo que si usted aborta ahora, en la línea continua, usted probablemente en la próxima va a venir estéril. Y va a tener el deseo de tener miedo. No le estoy diciendo que no lo haga. Eres tú el que lo va a hacer. No le estoy diciendo que no se suicidio. Solo que tenga en cuenta que el proceso espiritual después de un suicidio es mucho más dificultoso que una muerte natural. Entonces, concluyendo, porque creo yo que es esto. Yo creo que es una serie de condiciones sociales, psicológicas, económicas de poder que hacen que nosotros estemos de diferente manera. Vea usted, es más importante el deporte. Que nuestros héroes sean los futbolistas y no las personas que ayudan a los demás. Entonces, este es un proceso psicológico, mental, sociológico, antropológico que nos ayuda a tener esta princesa. Por otra parte, no voy a exculpar a nosotros los religiosos. Si así yo me quiero intuir. De nada sirve venir a hablar acá si yo no me convierto. Razón por la cual el espiritismo no tiene líderes religiosos. Yo no soy un líder religioso. Yo soy otro ser humano como ustedes que vino a este centro espiritual a dialogar y a compartir un momento de conocimiento. Que tengo tal vez más errores que todos los que están aquí. Y que yo estoy también en el proceso de aprendizaje. Porque no hay religión humana. Lo que vemos somos malos religiosos. Que no cumplimos, que no hacemos, que no practicamos. Eso es mentira. ¿Alguien más? Sí, por favor. Laurita, usted. ¿Qué opina usted del tema de donación de órganos? Es una cosa bellísima. No hay nada mejor que dar algo de uno. Yo ya tengo mis retinas listas para cuando este cuerpo se vaya. Y si yo puedo dar algo más, perfecto. Implicación de que mire la bioenergía, el rechazo, etc. El rechazo es evidentemente celular y médico. Que se autocontrola. Incluso probablemente pasemos tomando esteroides mucho tiempo sobre ese proceso. Pero, más que ofrecer su opinión o cualquier cosa, lo importante es que usted tenga el amor para poder hacer eso. Y también el amor para recibirlo. Porque psicológicamente usted no lo recibe y con todo el amor, es probable que sea compatible según los estudios de los especialistas, pero usted lo rechace psicológicamente. ¿Lo preguntabas por algo en especial? No, se pregunta por el espiritismo. ¿Qué opina de muchas espíritas? ¿Qué opina de la espiritualidad? ¿Qué opina de la espiritualidad? Sí, no, algunas veces me han preguntado eso con respecto a ver si la bioenergía no cambia. No, no tiene nada que ver. Es básicamente la donación. ¿No? La donación. Ajá. Doctora. Una pregunta. ¿Cómo podría ser alguna manera de implementar la espiritualidad en los planes de estudios de medicina? Aquí en Europa creo que no hay casi. En Sudamérica, yo estoy en Argentina y menos. Ajá. En Brasil quizás, pero no me imagino ni en qué momento de la carrera ni cómo, ¿no? Porque en general creo que por lo menos si llegas a esto es por curiosidad o por algo en especial, pero yo creo que es fundamental porque cuando empiezas a tratar pacientes... Aquí por lo menos sé que hay algunas universidades que hay algunas asignaturas que son de comunicación médica, ¿no? Sí. Y que son las asignaturas que menos les importan a los estudiantes. Ajá. Porque dicen, prefiero gastar mi tiempo o mi inteligencia o lo que sea en anatomía, fisiología, lo que sea. Entonces, lo veo... Me gustaría que fuera más próximo, pero lo veo muy complejo. La verdad, muy complejo. Tiene usted la razón. Tenemos que casi que convencer a la junta académica para que puedan ellos determinarlo. Yo le invitaría a que entrara en contacto con la doctora Kulchowski. Ella ya tiene, ella ha diseñado y en Estados Unidos ya tiene, incluso en la Academia Americana. De Educación Médica, ya está colocada la parte espiritual. Vale la pena empezar a difundirlo y verlo para ver si así se remueve un poquito la conciencia. Definitivamente tiene mucho que ver en la retórica y el pensamiento académico de la facultad que vaya a hacer este proceso. Pero hay que hacer la lucha. Yo, por ejemplo, en mi universidad, yo soy catedrático de geriatría. Y yo doy en geriatría, mis compañeros que están, les doy la clase. La geriatría y la espiritualidad. Mucho de lo que usted vio aquí también se lo instala. Y no necesariamente lo tiro a la parte espiritual. Sino que tenemos que, por eso es que me dio así con tantas cuestiones. Pero eso es lo que nosotros estamos procurando hacer. Porque en la geriatría, para nosotros que ya vamos para la tercera edad, es de vital importancia saber hasta dónde y por qué. Pero me encanta su pregunta, por la inquietud. Y yo sé que usted va a ser una de las impulsadoras. Usted espero que lo vea. Porque yo creo que yo no lo voy a ver. Romita, tú por favor. Yo quería hacer una pregunta. Yo ahora creo que estoy, bueno, en poco tiempo he estado a varias personas que han muerto, digamos. Entonces, ¿por qué ahora los cuidados palativos ayudan bastante a eso de morir? Pero, ¿por qué enseguida es bueno sedarlos enseguida? Digamos, a esa persona que porque tenga algo de dolor o porque esto ya tiene dos o tres días sedados. Eso es bueno para, digamos, si tú, dicen que para yo tengo otro dolor. Pero hay personas que no tienen dolor. Entonces, la duda mía es, ¿por qué hacen esto ahora? Antes no lo hacían. Antes de que alguna persona fuera un ciclo. Claro, aquí tiene que haber un consenso entre paciente profesional y familia. Hay pacientes que realmente casi que lo piden. Pero es porque no tiene conciencia del proceso. Muchas veces es necesario el último sufrimiento para la purificación del espíritu. Y no quiero decir que soy sárico. Eso va a ser de cada quien. El día que a mí me digas, ¿tienes un cáncer? Yo lo primero que voy a hacer es agradecer por la oportunidad de esa aula. Que voy a ver cómo la transito. Tampoco no voy a venir sabiendo que hay una oportunidad de saneamiento o de mejoría. Rechazarla. Porque de eso estamos tirándonos a un suicidio condenatorio. Pero, evidentemente, paliativo. Lo más importante uno es tener el concepto. Tú has visto ahora que muchos venden todo. No quieren tratamiento y se van de paseo y hacen un montón de cosas. Y mueren tranquilamente. Porque saber morir es muy importante. Es que yo lo que, por lo menos para mí, no me gustaría. Y quiero dejarlo hecho de ahora. Es que, vamos a ver, hasta... Si hay que pasar el dolor, pues pasaré el dolor. Pero no veo bien el que ahora enseguida lo sebe. Claro, que te metan el tú y tú no sabes ni qué pasó. No, le meten un montón de morfina. Porque yo, una hermana de bien, lo pasó. Y estuvo dos o tres días. Pues que esa persona, entonces, no sé hasta qué punto, es para que no sufran. Para que no sufran o para que no. No se enteró en qué momento, papi. Yo creo que eso, a mí por lo menos, no sé. Yo no lo veo bien, digo. Sobre el suicidio, no sé si eso es bueno, digamos, que esa persona, pues... Bueno, cuando llega su hora, pues se vaya, está. Pero no tienen por qué... Pues yo te digo, eso es algo que tiene que pedir el propio paciente. Es como que el paciente que me dice, no, doctor, soy diabético, me tiene que... Tengo una pierna letal, pero no quiero que me acude. Yo tengo que respetar eso. De igual manera. Sí, sí. Muy bien. ¿Puedo decir, no hay preguntas ni nada? ¿Aquí? Sí, perdón. Le tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto puede afectarnos toda la comunicación que hemos tomado? O sea, si hay algún proceso como para irnos limpiando, o sea, los tatuajes, cosas así. O sea, ¿qué tanto nos puede incluir también a niveles espirituales? Porque, claro, el cuerpo va a tener una reacción, pero a nivel espiritual, ¿cuánto puede escuchar esto? Pues, lastimosamente, lo que nuestra vida ha hecho, tiene sus consecuencias. El hecho de que nosotros cambiemos, el hecho de que tú hagas ahorita una determinación, voy a cambiar mi estilo de vida, ayuda a mejorar muchas cosas, aunque uno no crea. A borrar todo lo que ha tenido, sí es dificultoso. Pero, sí es factible el cambio. Es como la persona que deja de fumar y tiene todavía un poquito de más vida que si siguiera fumando. Exactamente de la misma manera. Pero no por eso le voy a quitar la fibrosis pulmonar. Es como el diabético que nunca hizo caso. Y que ahora va a tener que seguir con su insulina, pastillas y todo. Pero, a nivel espiritual, sí hay mejoría. Sí hay mejoría. Si tú meditas, horas, cambias, sigues indicaciones de los profesionales, es evidente el cambio. Y hemos visto personas que incluso sobreviven. Yo tengo en Guatemala pacientes que los compañeros le dijeron, tienes cinco años. Ya llevan diez años y no hay manera de que se vayan. Pero cambiaron su forma. O sea, no te estoy diciendo los jurados. Te estoy explicando que existe ese mecanismo. A tu pregunta. ¿Y la otra era? La otra es, este, bueno, que piensas de, por ejemplo, ahora está mucho en estos temas espirituales. El hecho de visualizar y cambiar nuestra mente como visualizar. Pero dicen que no sabemos visualizar correctamente porque también lo tenemos que sentir. Entonces, esto es relacionado también con la salud mental. Yo creo que tiene que ver mucho. La mejor manera es que tienes que estudiar el mecanismo fisiológico. El estudio es sumamente importante para que uno entienda que el pensamiento no es mágico. Va a través de la célula, produce energía en un lugarcito que se llama mitochondria. Y cuando dicen sentir es que uno tenga la integridad de esas situaciones. El peor problema es no ser creyente. Porque antiguamente, te lo digo, en 1986 yo era médico y no sabía todos estos procesos. Yo no sabía si era cierto o no. Pero ahora que hay estudios y lo otro, yo tengo certeza de lo que te estoy diciendo. En el cual, según tu decisión de poder decir, ok, piecito, tú me sirves y hazme el favor de ayudarme. Yo te aprecio, te quiero, etc. Pareciera más de eso, pero funciona. Tengo fe. Esa es mi opinión. Vamos a dar las gracias a Edwin con un aplauso. Te veremos pronto. Vamos a casa. Eso espero. Muchas gracias a todos. Gracias.